El municipio de Álamos, Sonora, existe en grandes construcciones históricas entre las que destaca la Iglesia de la Purísima de la Concepción del siglo XVII. Este templo fue edificado en su primera fase en 1681 y fue una de las primeras construcciones de los evangelizadores españoles en México. Es hablar de un edificio muy emblemático, muy único en el estado de Sonora, por las características que tiene, además es un edificio neoclásico, barroco iniciado por Fray Antonio de los Reyes que fue el primer obispo de Sonora, indicó Antonio Estrada, historiador cronista de Álamos, Sonora. La construcción barroca se ha conservado intacta y a pesar de sufrir el saqueo con la Guerra Cristera, hoy está considerada por la ONU como patrimonio de la humanidad. Ha sido escenario de grandes acontecimientos, le tocó la época de la Independencia de México, le toca, también la época que Álamos es capital del estado de Occidente de 1828 a 1830, apuntó Antonio Estrada. Me gusta venir a Álamos por la arquitectura, principalmente aquí a la iglesia. Álamos es el inicio de la colonia y antes se manejaba mucho el oro, por las minas que existían aquí, señaló Raúl, un visitante a Sonora. Su arquitectura está conformada por tres naves principales, en su interior hay óleos del siglo XIX, pasadizos ocultos, así como criptas subterráneas donde eran enterradas las familias adineradas de la época. El atrio de la iglesia en un tiempo, fue el cementerio para gente de Abolengo. Fue en esos tiempos en que hubo una epidemia en Álamos que tuvieron que ser enterrados y ya después fue cuando se abrió el Panteón, destacó Rito Valdez Valenzuela, director de Turismo de Álamos. En el 2000 fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación y está incluida en las 180 edificaciones más emblemáticas de Sonora. Te puede interesar, Calakmul, joya maya que es parte del Patrimonio de la Humanidad con información de Erika Palma. LLH